Hola y bienvenidos a una nueva receta de 100KMTV. Hoy voy a preparar una especie de pastitas que las voy a hacer con forma de bola. La base de la receta son los copos de avena y las almendras. Las almendras, como vais a ver, las he comprado crudas y sin pelar. Las voy a pelar yo misma, que las tengo que escaldar. La razón es porque estas bolas las va a comer también una persona que tiene bastante alergia a los frutos secos, pero almendras puede comer. A las almendras no tiene alergia. He mirado también, los copos de avena no tienen tampoco trazas y luego el resto de ellos los ingredientes los vais a ver ahora. Espero que os guste mucho. Ahí va el vídeo. Como voy a moler yo misma las almendras, lo primero que voy a hacer es escaldar las almendras naturales que he comprado para poderlas pelar bien. Y estos son los ingredientes. Son 100 gramos de copos de avena, 100 gramos de almendras que voy a moler a continuación, miel, que utilizaré 5 o 6 cucharaditas, esto podéis ponerlo según el gusto, un limón y medio, del que utilizaré nada más el zumo y de un limón utilizaré la ralladura también, y luego copos de avena y ralladura para la cobertura. A continuación voy a moler las almendras. Voy a intentar que me queden algunos trocitos grandes porque me gusta luego encontrármelos. Y utilizo un bol para mezclarlo todo. Y añado los copos de avena y mezclo estos dos ingredientes todo lo que puedo. El limón lo he lavado bastante bien y rallar, como os he dicho, voy a rallar solamente la cáscara de un limón. Y lo mezclo todo, lo incorporo a la mezcla. Del zumo voy a hacer el zumo de un limón y medio. Según mi gusto es ideal para el sabor de limón, que me gusta conseguir. Y ahora echo el limón a la mezcla de copos de avena y de almendra. Y lo mezclo bien para que se reparte el sabor. Y lo voy a tapar con un trapo y lo voy a dejar 5 minutos macerando. También para que se me humedezcan los copos de avena. A continuación lo que hago es incorporar la miel. La voy a incorporar poco a poco. Voy a empezar por 4 cucharadas, lo mezclo. Y luego, bueno, para que me quede la consistencia que necesito, le voy a poner otras dos más. Pero la miel va en gusto, lo único que no os quede demasiado líquido o demasiado seco. Ahora tengo la bola, pruebo un poquito y voy a empezar a preparar los carprichos. Voy a hacer bolitas de este tamaño, como veis. Y luego les voy a poner una cobertura de coco o una cobertura de copos de avena, de forma alternativa. Para que me quede de mitad y mitad. Con esta cantidad y con este tamaño conseguís más o menos unos 30 carprichos. Si los hacéis más pequeñitos tenéis más. Y os daréis cuenta que al cambiar la cobertura se cambia el sabor del carpricho, aunque la base sea la misma. Podéis utilizar también cobertura de chocolate, chocolate blanco, chocolate negro, almendras picadas. Podéis poner lo que más os guste, piñones. Si utilizáis piñones, mi recomendación es que primero los tostéis un poquito. Y notaréis que el saborcito del limón a mí me resulta muy agradable, está muy bien, es muy refrescante. Y ya lo tenéis, y la receta. Espero que os haya gustado. Si os gusta, me encantaría que me dierais un like, porque me ayudáis mucho. Y si no os habéis suscrito, pues suscribiros a mi canal y recibiréis información siempre que publique un nuevo vídeo sobre recetas con grasas saturadas reducidas.